Desde la cunita del mar, va cantando el viento Sopla que te sopla, se va, como un niño hambriento Tras una corona de sal, van sus peregrinos Y yo como soy su guardián, me enseño el camino Y por ti, juega con la torreta, me enseña la cunita Y se repele, se repele en tu guitarra El mismo día brillo que entra y sale de tu casa Te da beso de plata cuando duerme en la barquilla Yo te amparo caidío, de tu cielo y de tu madre Yo te alumno y sigo el rumbo, el rumbo de tu carnaval No sé qué tiene tu brisa que me encerra el corazón No sé qué deja tu cuerpo sin tormento rebelión Se merece que se mueva el compás, con tu pega siempre atravesa Con tu falón de la nube, porque me sube, porque me sube de ser Que más te quiere Que te siente calma y entemporal, el que es primer beso por alta mar Con el supo como bandera, por donde quiera, por donde quiera quedar Y ya me llena y me llena y me lleve ¡Ay! de día te pongo en la plaga ¡Ay! de no ser con la puranita ¡Ay! de allá me dejaba El hombre le pierde, que ese tío me quita ¡Ay! de atrás de febrero subiendo ¡Ay! de atrás de la suventodera Allá viene a tu marinero, hay grande la pena, hay grande la pena, hay grande la pena El enalviendo me quedo pa' siempre y sin llevarte a hombro me dejan los santos Los mismos que aplaudieron y en hoy huyecieron de ser mis hermanos Cuando llegó el momento guarda un silencio y lavaron sus manos Lo mismo que Pilato, Pilato, porque te quiero y quiero, me acusa la gente Ya de Santa María se fue el diablo Deja con los cristianos que no vengan nunca Los que te ponen precio y venden tu cara en una estampa Los que al llegar el viernes y cambian dientes a nuestras culpas, culpas, culpas Dejo esta casa, que los golpes de precio no son mi religión Ay, ya tengo mi sentencia y una cruz acuesta pa' toda la guía Ya me haré un sitio por ratonería, pa' ver de mi canillo bueno Despídeme de mi madre dolor La amada Ven y dale tres mil besos a la casa tierra Que yo te traeré clavea y desde el infierno, desde el infierno Acércate, Torito, que ya es la hora No me mire a los ojos, que no me das pena Que me importa tu sangre si la gente arde por verte rendío Olvídate del arte, joven, tú a matarte con garbo y tronío Que está la casa tierra Llega No lo pienses corrido, pie dentro de poco De mi sola brocha es rojo en la arena Acércate, Mariel Que vienes ya el castigo de la bandería Detrás te está esperando ese puñazo pa' que me entere Que yo no soy tu amigo, soy tu asesino Y así es la vía, 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 vía Maldita sea la gente que quiere tu muerte Torito negro, cuantos monos sabios viven en mi pueblo Maldito sea y se pese Maldito que quiera la muerte de un toro Ahora van a interpretar sus cuple y en ello el arranque del cuple, de los dos cuple Es una respuesta, ahí va Maldita la cuaza No tiene malaje los cuplecitos de la comparsa Ojulo que trae el viento Campito de Cerro Moro Campito en mitad del barrio Milagro de ese corno Algunos peguen trabajo Y otros muertos de risa Y en la cola más enorme Los que le pedían gripa Como el viento había cogido La fallada de un vecino No podía ya la sienta No podía ver la televisión Un tranquilo Me tiró ese polemaje Y le dijo, vaya guasa Vete a darle por fula Martínez, árbol o de pava Si miro pa' este Que me llame guerra Si miro al oeste No hay quien se entienda Si miro pa' el norte Lo veo todo negro Hasta ahí Por tu salud Déjame en el sur Callizotra cae Lo que más quiero Por un bloque trae el viento Que dice que ha llegado un barco Donde curan los ojitos Un barato Operan las cataradas Operan la miopía Los rusos Si es que están siendo Una migra colofía Aparatos modernos Un equipo de primera Son expertos de los ojos Como talla de cantines Del escuro Te lo operan Digo yo Ay, malofía Llégate por ese barco Que te operen los rusos Que llevas ciego Tienes 14 años Si miro pa' este Que te llame guerra Si miro al oeste No hay quien se entienda Si miro pa' el norte Lo veo todo negro Ajá y Por tu salud Déjame en el susta Y soplacar Y lo que más quiero Yo tiro piedras al viento Al viento tiro mis piedras Que se ofenda Quien se ofenda La recoja Quien la quiera Ay, marinera Y de ojito negro Ya me tienes loco Por beber tu viento Caí de paloma Y de piñonarte Llévame contigo Con tu venda, va Caí con arena Y calle buena Acúrgame donde Tu quieras Caí que de donde Son tus marineros Mientras se hace rico En los militerios Caí de tronera Niño Con su rete San Germán Al norte San Servando Al este Caí de paloma Y de tronera Llevame tan lejos Como quieras Mueve Mueve Rompeme Ese tiempo Mito Yo tu aire Necesito Pa' sentir La libertad Llora con la fuerza Del camino Solo tiene Estribillo Pa' lidiar El temporal El temporal Yo busco una nube Yo busco una nube Una nube de colores Igual que baja Igual que sube Una chiquilla Con algodores Que se la lleva La ventolera Que yo sin ella Me muero Y ella que no se entera Yo busco un barquito Yo busco un barquito Un barquito Que se lleva Pa' amar adentro To' mi suspiro El que me dice Por la mañana El que me gusta El señor Meleta Que pinta y un marinero El cielo El marco Lo lleno Y así me paso Los días Mirando mal Loquitos Loquitos Perdidos Tanto tu voz En el aire Por dos cariños Tan escondidos Yo busco una nube Yo busco un barquito Mi tiempo a lo burro Yo quiero Por el sucino Ay 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 Déjame ser tu capitán Niña del aire Mándale al viento a tu portada Pa' enamorarte Déjame ser ese cantor Que nunca sabe Que caprichito Vas a pedirme Por carnavales Por carnavales Y así En volandas Tú y yo Ser un muñequipi Tazón de tu marea Ver tu cinturita Por tu azotea Perdernos Perdernos De cualquier ciudad De cualquier manera De cualquier manera Que la ventodera Se nos lleve el corazón Viene a la comida Viene a la tienda El barco dice que encierra Es secreto un querer, que no a la paz es secreto, que nadie sabe cuál es Hay un poquito de vela, que viene del mar, y con la solita poquito a poquito que se no te va Eres palomita, que es el rumbo bar, con un cariñito, con un cariñito, con un cariñito que viene y se va Pero mira por donde me caché la mar, ya no me sé amores, no me sé secreto más Poquito a poquito, aquel mío y compás, ya no tiene muelle, pa' darle mercante Y a su patrocito, y su rumbo se va, y su rumbo se va Y mientras aleja de irse lorando, que pena de traer, sin perra, sin barco, sin pie, sin nada Siempre a surra, surra, hay la vida por llegar, mires donde mires tú, si no, no es la libertad Siempre a surra, surra, hay la vida por llegar, mires donde mires tú, si no, no es la libertad Como que si tus mares, corazones sin suerte, los mismos que te amaban, hoy te acercan la muerte La compra solo vale pa' limpiarte la pena, en mi tus pajarillos siguen con sus cadenas No ver arena, robo también, la rabia sin parar, el verde del laurel, el blanco del azar Pero la vida sin llegar Ocho princesas, bandalucías, ocho penitas, pa' cada día Cuando venga el levante, dile mi vida, cuando venga el levante, dile mi vida Que no despierta Cádiz, que está dormida, carnaval cuando venga el levante, ya viene soplando Para llevarse pronto todo lo amargo Si viniera al poniente, corazón mío, si viniera al poniente, corazón mío, dile que está esta tierra muerta de frío Carnaval como un venta, barco suplica en la puerta, coloquean sus tambores tiempos de tierra Lluvia, tormenta, truenos y cubarrones, lluvia, tormenta, truenos y cubarrones, no le hagan caso niña con paparrones Carnaval como un venta, barco suplica en la oeste, viene a polo ver a pesar mis peces Puede que venga pronto los huracanes, puede que venga pronto los huracanes Por ti de la que vela, mi gente es tarde, carnaval como un venta, barco suplica en la oeste Para que lo quieras, reivindicarse por siempre Por las flores de Cari, ya se va al viento Por las flores de Cari, ya se va al viento Y se llevan mis cosas sin ir corriendo Y acaba como un venta, barco suplica en la oeste, viene un desagudo Dime donde está el gusto Dime donde está el gusto de la nacida Y de nuevo el público del Teatro Falla de Cari